Música Nos encontramos con Guillermo Garcés, Guillo cuéntanos que es todo esto de la competencia espartano Es muy sencillo, ojo, vamos por la final, la final es el próximo sábado, porque además vamos a inaugurar Belén Es sencillo, se presentaron 120 personas a buscar ser los mejores, los 10 mejores tiempos dentro de 10 ejercicios pasan a la final 10 hombres, 10 mujeres por 2 millones de pesos cada uno, más premios de los patrocinadores ¿Qué hacemos? La misma prueba que hicimos, hemos venido haciendo los años anteriores Donde consta 10 ejercicios con cronómetro en un máximo de 15 minutos, un hueso con cada uno de los competidores Esos competidores tienen que hacer un número determinado de repeticiones, que son 22 en este torneo Y de ahí puede pasar a otra estación, mientras no haga la 22 de la primera estación no puede pasar a la segunda Eso es lo que estamos viendo en este momento ¿Y de cómo se prepararon los alumnos para esta competencia? Los alumnos se preparan aquí en Animal X todos los días, todos los días haciendo su rutina Todos los días cuidando su alimentación y una muy buena hidratación Por eso, estas personas apenas supieron hace 8 días de este torneo Y se metieron 120, porque no les dio el tiempo, fue apenas hasta ayer Entonces, la gente quiere participar cada vez más, porque se testean a sí mismos Dicen, bueno, vamos a ver hasta dónde doy yo y a quién le puedo ganar Bueno, nos encontramos con Susana, quien tuvo un excelente tiempo en esta prueba espartano Pero lo particular de ella es que ha logrado rebajar 27 kilos en 10 meses de entrenamiento Susi, cuéntanos algo de eso No, pues yo empecé hace 10 meses y pues empecé con toda, pues a entrenar todos los días Muy juiciosa y obviamente cuando uno entra acá, a uno le cambia como toda la mentalidad Y uno ya empieza a alimentarse más saludable Ya no es una dieta como todo el mundo dice, sino que ya es parte de tu vida cuidarte y alimentarte bien Entonces ya, y acá pues mucha moral y siempre la motiva a uno a seguir, entonces es muy bueno Bueno Susana, ¿cómo te preparaste para esta prueba? Pues en realidad, pues algo que hago todos los días, pues entrenar muy duro todos los días Sin falta venir siempre sábados y domingos, así sea ir a montar bicicleta, trochar, subir palmas Pero pues siempre y normalmente entrenar con más peso Yo siempre entreno con un poquito más de peso Sino que cuando uno llega acá a hacer la prueba ya es una cosa totalmente diferente Porque es en menos tiempo, es toda la presión Entonces así tengas menos peso, siempre vas a ser más difícil Yamile nos sorprende el día de hoy con un tiempo de 8-13 Yamile, ¿cómo lograste llegar a este tiempo? Uy, con mucha concentración y pensando siempre en ya voy a terminar ¿Cuál circuito te pareció más difícil? El que a mí me pareció más difícil fue el que es el martillo ¿Cómo te preparaste para esta competencia? Como yo igual trabajo en Animal de Laureles, yo todos los días entreno allá Entonces todos los días le entrenaba, le entrenaba Y ya mis compañeros, por mis compañeros y profesores Fue que estoy aquí porque yo no quería ¿Milia, se le quedó, sos capaz? Y yo no, 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 me comía el miedo Hasta que ya como por presión, bueno, me va a meter como por darles gusto Y mira